Paso de Rafah, frontera con Egipto. Las bombas israelíes han obligado a cerrar la única salida de la franja de Gaza por el sur. Al norte esperan los tanques. No hay ningún sitio donde poder huir en Gaza. Incluso el camino para llegar a nuestros refugios y escuelas es peligroso. ¿Qué han hecho mis hijas para merecer esto? Se pregunta esta madre que huye con su familia. 175.000 personas buscan ya cobijo en las 88 escuelas de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Algunas se han visto afectadas por los ataques. Tenemos que lamentar la pérdida de nueve de nuestros trabajadores humanitarios. Hemos contabilizado al menos 30 niños de nuestras escuelas de la ONU que también han perdido la vida. Es extremadamente difícil en este contexto poder distribuir ayuda alimentaria. La hemos tenido que suspender. Más de 1.200.000 personas se alimentan con la ayuda de la ONU en Gaza. Hay comida para 13 días. El agua ya está cortada. El bloqueo empezó hace 16 años, pero ahora es total. En las próximas horas, Gaza se quedará sin luz porque se acaba el combustible de la central eléctrica. Los hospitales tienen generadores, pero no plazas. Ya hay 4.500 heridos para poco más de 2.000 camas. El castigo colectivo a una población es un crimen de guerra, alerta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo creo que puede empeorar, sobre todo si no hay acceso humanitario, sobre todo si no conseguimos la financiación suficiente. La ONU necesita 103 millones de dólares para una emergencia humanitaria que puede tener efectos en toda la región.